Seguramente usted compra seguido los accesorios personales como cinturones, carteras, monederos y fundas para su celular. A continuación le presentamos una excelente oportunidad para que adquiera estos accesorios. Nosotros vendemos cinturones, la traemos la mercancía de Cotlán Jalisco, aquí todo el año, aquí en Chiquinahuapan Puebla y pues variedades de precio. El centurón que yo vendo pues es piel original, que le dicen Anca de Potra, es el mejor centurón de todos. Los precios vienen de $2.20, de $2.50. Le trabajo también la de pita bordada a mano con hilo de seda, ese cuesta $550. Y la pita original, ese se trabaja con hilo de ishcle, ese sale $4.000 pesos, ese solamente es sobrepedido. Y el cliente que le guste se la puede poner los ediciales y todo eso, al gusto el cliente como uno quiera. Pero ese sale $4.000, se le entrego un mes con ocho días. Los productos tengo para dama, floreado y también le trabajo hilo plateado, es este. Este es el hilo plateado, cuesta $6.50, no está muy caro, cuesta $6.50. Los precios que mejoro son centurón, es mucho más mejor de todos. Le trabajo canotillo, que es este, es canotillo, es este. Y este es canotillo plateado, que es este, todo es este. Le trabajo centilla también, que es este, centilla. Este es centilla con hilo de seda, con hilo de seda, que ese es el bordado tejido a mano. Y las orillas, es centilla la que lleva. Y también le trabajo la piel de venado, es este centrón, piel de venado, es esta. Mi número es 797-112-8975. Por el momento, también le manejo fundas paracelular, también es este. Este es piel de esta clase de también funda paracelular. Este es con piedritas brillantes, y este es la que lleva el caballito, se le nombra Chuponcito.